Buenos días gente, ¿cómo estamos? Hoy voy a conocer la isla Gorriti por primera vez Está en Maldonado y ya tenemos que ir para ahí Vamos arriba con toda la power Es la primera vez que voy para ahí Y vamos a ver la tranquilidad que se vive Entrando en contexto, la isla Gorriti se encuentra Cerca del puerto de Punta del Este Fue más o menos descubierta por Solís En el año 1517 por ahí Y tiene la extensión de un kilómetro y medio Es la primera vez que voy a conocer Quiero mostrarles la belleza que ya he venido a Punta del Este Si no, fíjate el video anterior Conociendo Punta del Este Que es una zona hermosa Y obviamente venir a Punta del Este Quiere decir encontrarse con bellezas como esta, ¿no? Tremendo Nada, la verdad Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones a el Duñigo, está maravilla Está tremendo Ah, bueno No, qué belleza, ¿no? No, la idea de ahí como... ¿De Montevideo? Lo que pasa es que nunca visité la isla Gorriti Vamos a caer toda la barra para allá Hay que ver si entramos todos en esa lancha Una de las cosas para destacar es que la isla Gorriti es catalogada Patrimonio Nacional Una reserva natural, ¿sí? Una reserva natural Y que bueno, vamos a poder encontrar aguas del Río de la Plata ¿Has venido o te gustaría venir? Déjame en los comentarios Está bueno, alto buqueú ahí Wow, qué hermosura Se ve bien cerquita el agua Bueno, pasaron 15 minutos más o menos 10 minutos por ahí Y ya llegamos ahí Así que bueno, vamos a ver recorrido a ver cómo está todo Mirá, acá te cuento un poquito de la historia de la isla Dice En el siglo XVIII se utilizó como prisión Entre 1751 y 1753 Estuvo confinado el capitán Francisco Gorriti De ahí su nombre En 1817, durante la ocupación portuguesa Funcionó un hospital denominado La Misericordia Durante la Guerra Grande Muchas familias de maldonados se refugiaron en la isla También tuvo su propio cementerio Conocido como Cementerio de los Ingleses En 1885 se construyó provisoriamente un hospital de cuarentenarios De ultramar debido a la epidemia de cólera existente en Europa Durante gran parte del siglo XIX La isla fue utilizada por barcos de guerra extranjeros Para realizar prácticas de tiro y ejercicio de fuego de artillería Pero la función primordial de la isla fue La de albergar distintos contingentes militares Y así asegurar la defensa de la Bahía de Maldonado Y el ingreso del Río de la Plata Obviamente está prohibido hacer fuego por ser patrimonio nacional Y sobre todo también por toda la vegetación que hay Prendes mal y quemas todo Es más, por lo que vi en Wikipedia Hubo un incendio importante acá Que mató toda la vegetación Creo que tuvieron que implantar todo de vuelta O algo así por el estilo Ya llegamos a la isla Gorriti Acá está una parte de parador Pero allá tenemos la parte del agua Lleno de lanchas Así que bueno Vamos a caminar un cacho a ver cómo está Cómo está la movida Estuve averiguando el tema de la excursión Y la excursión vale 1500 pesos Con la lancha O sea, con el traslado para acá Si alguno está interesado en tener alguna excursión Yo con ello tuve la excursión acá a la isla Gorriti Y también tuve la excursión a Gualeguaychú Muy buena atención Así que recomendado Se llama Bass Tour el lugar A ver cómo está el agua Pá, está re cristalina, boludo Está buena Está fría Pá, te hundí acá No, me voy Está frío Me voy a sumergir porque está frío A la cuenta de uno Dos Tres Ahora sí Obviamente no me tiro más para allá Porque si no El celo se me va a caer Y no quiere que se me caiga Que sabe que La otra vez lo tuve que poner Una hora en la Roma Hermosa Mirá cómo se están tirando los pibitos De duro Así que bueno ¿Conocías la isla Gorriti? ¿Te gustaría conocer? Dejálo en los comentarios Yo voy a probar esa agua Que ya la probé Está tremenda Está para seguir tirándose Bueno, yo hice la primera tirada El primer chapuzón Te puedo decir que el agua está Hermosa para tirarse Está súper tranquila Pero Está salada Eso le tirás Una estallarina ahí adentro Y ya está Sos feliz Y también lo que tiene la isla O sea, la playa La isla Como le dios No es muy larga Es tranquilita Puedes caminarte todo De un De un tirón En 10-15 minutos Ya te Te recorres toda la isla Todas las conchas de mar Nos vamos para Atlántica Nos vamos para Atlántica Voy a ir Separada técnica Nos vamos para Piriápolis Perdón Y aguanto Uruguay Papá Bueno, espero que se escuche todo Ya llegamos a la playa de Piriápolis Está re tranquila Ahí Un poquito de oleaje Un poquito No sé si eso va Va a complicar un poco A la hora de conducirlo Pero Ah, les quiero mostrar Obviamente Ahí está el kayak Está ventosa la playa Está linda Ahí está el brother La Zori Personalmente Admito que a mí me gusta más Con más gente Ah, pero ahora se llenó Para aquel lado Para que sepan Ahí Está llenado de vida Ahí tenemos el termo Con toda la power Obviamente Como toda familia uruguaya Siempre Venís a la playa Y te traes todo el tupper Con comida Con pizza Con milanesa Eso Mi madre se la rejugó Hizo todo Y está Ahora tenemos para comer Una banda milanesa Y todo Ah, bueno Está tenés helado No Abrís y tenés Milanesa Papá No podés faltar Confirmás si como familia uruguaya Lo has hecho Y también no podés faltar La bebida Obviamente Ah La mirada Papá Ahí anda el Sosa Grande Se lo muere la sombrilla Hizo Viene ahí la mirada Bueno vamos a armar esta movida A ver como es A ver el paso a paso Acá tenemos el inflador Acá tenemos lo que son los remos Todo esto es para inflarlo Acá tiene una válvula Por ejemplo Para inflar Bueno ahora sí Baqueándole Estábamos buscando la banda Como era para inflar Y ahora la playa Se empezó a llenar un poquito más Jeje Ahí el Sosa Grande Probando la mercadería Figo Que pasa está en la orillita No nada Yo no puedo tirar Para apagulado Hasta que lo saquemos Hasta que lo saquemos Ya no fue ni Jajaja No fue ni Borzo Jajaja 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 El tema es El tema es que era yo primera vez que uso esto No sé La verdad que es primera vez Y estábamos descoordinados con el Conoblemos Descoordinados Hay mucha ola Hay mucho viento también Yo le arranqué para hacer un nuevo Lo subimos ahí Hasta que nos desparramamos Perdí la chancleta Se la encuentra Jajaja No nos dejaron usar el Kayak Porque no teníamos chaleco Y tampoco es muy accesible Porque se mueven todas las olas Y demás Entonces estábamos descojar un río Un lugar más tranquilo Dejame en los comentarios Qué lugar te gustaría que vayamos Y hacemos una segunda parte Una revancha Bueno gurises Este es el Cerro Pandazúcar Y acá tenés la entrada No pudimos grabarlo bien el toque Pero allá arriba se ve tremenda cruz Y también hay una especie zoológico Así que tenés todas las opciones Pua, está gigante Si le gustaría que haga un video Subiendo para allá Me avisa Chau 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 Gracias por ver el video.